Quiero platicarles, les quiero platicar Lo que me ha pasado por estar yo tan galán Todas mis vecinas conmigo quieren andar Y voy a contarles con cuantas pude nomás Solo pude siete para que quería más Las siete más lindas pa' sacarlas a pasear Ahorita sus nombres voy a ponerme a recordar Y sus nombres lindos se los voy a mencionar Con Elizabeth para el lunes comenzar Estefania el martes pa' llevarla a bailar Mércoles Samantha pa' llevarla a pisdear Y el jueves Saray pa' llevarla a platicar El viernes Arely pa' llevarla a cenar Y el sábado Amari pa' llevarla a pasear Y el domingo una la más linda en verdad Es la Micaela, ay si le voy a llevar Y la voy a llevar al cine Porque de Micaela se ando bien enamorado Ay no más Hoy les he contado en secreto nada más De siete vecinas que siempre llevo a pasear Son ellas muy lindas y bonitas en verdad No sé cuánto tiempo más con ellas voy a andar Solo pude siete para que quería más Las siete más lindas pa' sacarlas a pasear Ahorita sus nombres voy a ponerme a recordar Y sus nombres lindos se los voy a mencionar Con Elizabeth para el lunes comenzar Estefania el martes pa' llevarla a bailar Mércoles Samantha pa' llevarla a pisdear Y el jueves Saray pa' llevarla a platicar El viernes Arely pa' llevarla a cenar Y el sábado Amari pa' llevarla a pasear Y el domingo una la más linda en verdad Es la Micaela, ay si le voy a llevar Mércoles Samantha pa' llevarla a pisdear Gracias por ver el video